No me conocen, soy anónimo Original no tengo copia ni sinónimo Los frenes se la juegan y no hablo de dominó 5-0-7 el punto yo lo domino Que ellos quieren KM solo Pero el ojo no lo cierro aunque tenga la caña Mi corazón bombea, receptivo y sin cizaña Mis logros generan envidia, a mí nadie me engaña Me cuido de las putas que hacen cámara caballa Cuero, cuero, quieren KM, dale cuero, cuero Estoy con los mimos desde cero, cero Nos cogimos a quemar ropa, brr, brr Nos llenamos de agujeros, dale cuero, cuero Quieren KM, dale cuero, cuero Estoy con los mimos desde cero, cero Nos cogimos a quemar ropa, brr, brr, brr Gliss igual, gliss igual, como dice Chimmy Somos una horda, están los promes con la mini Le compramos los accesorios, ahora son mini Con bikini, desbordando por la banda Dime Junior y no Vinny Vinny fuck migas Guantes y capuchas pa' dejar con la intriga Ligüeputas los seteamos si suman en mi amiga Con los probes de bana no le imputamos las vigas Remátalo pa' que sigan Soy de barrio pero fino, como el Jambi Los juguetes son pistolas, dice Andy No follamos a la minera si son bandi Aquí somos puro cáncer y no dandy No Si tú tienes tu tropa, tengo tropa El provee de tendido de la chopa Me caíste, se te mueren dos Angelitos VIP, mi pistola tiene gold No volví a medir el guía, el guini siempre hubo voz Tus frenes se cayeron, afrontaron lo que hicieron No amenacen por nota de voz Cuero, cuero, quieren caerme, dale cuero, cuero Estoy con los mimos desde cero, cero Nos cogimos a quemar ropa No llenamos de agujero, dale cuero, cuero Quieren caerme, dale cuero, cuero Estoy con los mimos desde cero, cero Nos cogimos a quemar ropa Ojos negros como Alkaline y mi Glock Debajo en la franela yo la porto cero shock Suenan los disparos, la favela de mi block Many, many men, bitches vestidas de doc Ellos buscan sonido, yo tratando de ser camper Busca del sonido, lo mataron en el after Las Fs son dos, un life es como gangster Reseteamos y sin placas te mandamos el lancer Many men, many, 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 many Quienes contra mi, solo digan cuantos son Ya tengo mi prepa y mi blunt No mercy on many men, many, 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 many Quienes contra mi, solo digan cuantos son Ya tengo mi, solo digan cuantos son No feeling boy, nigga No feeling No feeling Maken 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 Maken